Gonzalo Segade, que es nuestro entomólogo estrella, digo yo. Lo que vamos a compartir hoy son avances, conceptos, ideas. Como siempre, ustedes vieron, en Agronomía tratamos de no dar recetas. Está bueno que haya gente joven y que tome todas estas ideas y traten después con esto que ustedes van a escuchar hoy, de ir armando sus propias estrategias. Se trata de conectar herramientas, armar estrategias. Vamos a ver que hay temas más fáciles de resolver que otros. Pero bueno, siempre tenemos que estar ingeniándonos, buscando la vuelta. Ustedes van a ver que hay actividades que empezaron en el 2003 y desde ese momento nunca se abandonaron y eso nos permite ir aprendiendo. Así que bueno, la idea es compartir todo esto hoy con ustedes y que para todos ustedes sea también un inicio de empezar a investigar a ustedes por su propia cuenta. Así que bueno, Gonzalo nos va a dar la primera charla que va a ser sobre avances en el manejo de plagas en frutales. Él tiene una amplia experiencia, coordina un proyecto nacional de programas frutales de INTA. Y bueno, no me queda más ahora que se debe la palabra a Gonzalo. Bueno, buen día para todos. Yo quiero ver si se puede escuchar sin micrófono cuando hablo. ¿Escuchas vosotros? Porque si tengo que manejar muchas cosas y hablar encima de alguna cosa vas a hallar, seguro. Y tengo que poner a ver de confianza. Encima no tengo que salir de acá. Bueno, yo les voy a hablar de, como les explicó Mariel, de algunas alternativas, algunos ensayos en frutales para control de algunas de las plagas más importantes que tenemos acá, que son la mosca de la fruta y el gusano de brote, el granjero y el principio. Les voy a dar una parte introductoria porque no sé si todos están al tanto de la problemática de plagas y para explicar un poco por qué se hicieron esos ensayos hay que hacer esta introducción. Este es un listado de alguna de las plagas que tenemos en la zona. Porque ya no sé cómo volvió para atrás ahora. Y si bien hay mucho para hablar, principalmente nos vamos a enfocar en las dos primeras. Son las mosca de la fruta, que es una plaga que se encuentra atacando todo lo que sea, no solo frutales, sino hortalizas de fruto muchas veces, como pimienta y tomate, en casos extremos. Y también el gusano de brote de endurajero, que es una plaga un poco más específica de frutales de carozo, pero que también es importante en la zona. Bueno, con respecto a mosca de los frutos, bueno, es un dítero. Vamos a tratar de pasar rápido esta parte. Especies hay muchas de moscas de la fruta. Cuarentenarias en la zona tenemos dos. En este momento tenemos una red de monitoreo que se actualiza permanentemente. Y bueno, seguimos encontrando solo estas dos. La más importante es la que está en segundo lugar, que es la mosca del Mediterráneo. Tanto por los problemas directos que ocasionan la producción, como por la importancia cuarentenaria. También la mosca sudamericana es importante en cuanto a esto último, ¿no? Temas cuarentenarias. ¿Cuántas son algunas fotos ilustrando el agua que puede llegar a producir? Es importante conocer un poquito del ciclo para saber en qué momento se actúa. Hay estadios que tienen vida aérea y estadios subterráneos, como pasa con muchas otras claras. Los adultos, para empezar por algún lado el ciclo, son insectos voladores, hay macho y hembra. Bueno, se produce la cópula. La hembra tiene un periodo de pre-imposición. Lo que hace es colocar los huevitos en la fruta, con un órgano especial, una cerebra, que algunos lo llaman un impositor, aunque no es exactamente eso. Esos huevitos, bueno, cuando se produce la creación de las larvas, empiezan a penetrar hacia la pulpa de la fruta. Y como consecuencia de la alimentación de esas larvas, y de lo que se conoce como agentes de putrefacción, que los inyecta la hembra junto con los huevitos, se produce la descomposición de la pulpa, pero bueno, esa fruta se arruina, la fruta atacada se arruina totalmente. Bueno, esas larvitas, cuando llegan al tercer estadio, saltan, o la fruta cae por su ya estado de decadencia, y ahí empieza el estadio subterráneo, que es el de prepupa y pupa. Este ciclo, este círculo, que correspondería a una generación, se repite varias veces en nuestra zona, alrededor de 10 o 15, según las condiciones agroecológicas del año. Las zonas que son más subtropicales o tropicales, puede directamente no interrumpirse el ciclo, con lo cual la problemática es todavía mayor. ¿Qué es lo importante que hay que sacar acá? Claro que el único estadio prácticamente que está expuesto a los agentes de control, incluyendo al hombre, es el adulto. Todos los demás están enterrados o dentro de la fruta, entonces es muy difícil controlarlo, o sea que hay que enfocarse en el control de los adultos. Bueno, estos son algunos datos de la zona nuestra. A medida que uno se va moviendo al norte, las condiciones suelen ser más adecuadas en cuanto a temperaturas principalmente, y ahí se encuentra, prácticamente les decía, que hay actividad todo el año de adultos. Ataca con todo tipo de frutas. Hay frutos que presentan un daño mayor por distintas razones, no solo por la época del año, sino por la no disponibilidad de otras hospederas. Por ejemplo, esa mandarina que figura ahí, que es la Okitsu, que es una mandarina que se cosecha en marzo aproximadamente, coincide con una época en la que no hay otras hospederas adecuadas. Entonces, como que ataca mucho esa mandarina en particular, si bien hay otras frutas que también son muy atacadas, ¿no? Como esas naranjas tempranas que se mencionan ahí, o las de media estación y tardía de durazno. Estas son generalidades que no siempre se repiten todos los años igual, obviamente, ¿no? Bueno, y los frutales que podemos llamar no tradicionales, también están citados ahí, y como les decía, algunas hortalizas. Bueno, estas son algunas curvas. Yo les decía que tenemos una red de monitoreo que está todo el año funcionando, funcionando, con lo cual nosotros tenemos una idea de cuál es la presencia, de qué momentos y sobre qué hospedera se encuentra principalmente la mosca. Y, bueno, fíjense que desde noviembre hasta julio aproximadamente, del año siguiente, siempre se encuentra presencia. Y en años que en los que hay poco frío, suelen ser mucho más importantes los ataques cuando comienza la campaña. Bueno, produce, yo les decía, un daño directo que es uno de los más importantes, que tiene que ver con la disminución de la producción, porque arruina la fruta. Y después hay otra, una serie de daños que lo podemos llamar indirectos, bueno, que es, por ejemplo, la mayor utilización de plaguicidas. Cuando las poblaciones son muy altas y según la variedad, pueden ser necesarias aplicaciones cada siete días. Más al norte, a veces, hasta dos aplicaciones por semana se tienen que hacer para mantenerlas bajo control. Por supuesto que todo eso aumenta el costo de producción. Si bien se están usando productos que son cada vez más específicos, también hay un efecto nocivo sobre el agroecosistema, porque no dejan de ser insecticidas. Y la aplicación repetida produce problemas sobre otros insectos también, ¿no? Y bueno, también residuos en la fruta, que no es poca cosa. Y, bueno, por la presencia también hay problemas a veces para la comercialización que tiene que ver con las cuarentenas o restricciones de ingresos en los países compradores. Si bien en Argentina, bueno, tenemos zonas libres de estas dos moscas, eso fue un logro que se consiguió que esas zonas puedan funcionar como países prácticamente distintos, digamos, con lo cual la fruta de la Patagonia o de algunos oasis de Mendoza se puede comercializar como libres de mosca, si bien en Argentina es un país en donde existe la mosca. Bueno, alguna generalidad sobre el monitoreo, que tiene que ver tanto con la red que usamos nosotros como con las medidas que tiene que tomar el productor para saber si tiene que actuar o no, bueno, lo que se hace es monitoreo de adultos. No tendría sentido, como se hace con otras plagas, hacer un monitoreo de otro estadio, porque acá el otro estadio, por ejemplo, es el de la larva, no me sirve de nada monitorear fruta atacada porque ya la perdí. O sea, tengo que ver cuando empiezan a aparecer los adultos. Se usan principalmente dos tipos de trampa, MAC-Files, después les voy a mostrar en algunas fotos. Son trampas que utilizan... Si es una trampa, se compone de un atrayente y de lo que se llama agente de retención o medio de retención, para que no se unen tan impositivo, no agente de pretención. En el atrayente, obviamente, la función es atraer al insecto hacia la trampa y el medio de retención actúa reteniendo al insecto para que yo sepa que estuvo ahí y voy a contralizarlo. En el caso de las trampas Gafales, el atrayente es de tipo alimenticio y el medio de retención suele ser agua. Y en el caso de las trampas Jackson, son trampas, porque ya se las voy a mostrar ahora, utilizan una paraferomona, que se denomina así, porque en realidad es totalmente sintética y no tiene un equivalente en la naturaleza, y se usa para tener machos. Estas son específicas para Ceratitis capitata, machos exclusivamente, y aquellas son más generalistas y explotan de alguna forma la necesidad que tienen los insectos adultos de alimentarse apenas se eclosionan. Entonces, en general hay más captura de hembras porque son las que necesitan una mayor progresión, sobre todo de compuestos nitrogenados, para poderlo viponer. Bueno, estas son las trampas Jackson. Estas son las trampas de la falda, que de hecho se coloca el atrayente, porque puede ser de distintos tipos. Esto está cambiando constantemente, la idea es hacerle las cosas cada vez más fáciles al productor y que cueste menos también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!